Pero, 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 amigo. Uy, qué mongolo, de verdad, ¿eh? Pues quitaros de su putísimo rango, estúpidos. ¡Ugh! ¡Rico! ¡Uy! ¡Papa! ¡Bueno! ¡Mira, de oro! ¡Uy! ¡Chúpame el nabo! ¡Que se gasta el plástico! ¡Que no te detiene! O sea, no se detiene. Y si no tiene meta, que no te la meta. ¡Anda, qué rico! ¡Qué cosa! Con Diffen solo te silencias al escribir en el chat. Sí, tú puedes pinguear. Pero tú no puedes ver los pingueos del resto, ¿sabes? Tú te silencias y no puedes escribir. Ricochet es algo, ¿verdad? ¿Qué? Ricochet es algo, ¿no? La habilidad de Sivir, la W. Es mentira. Es uno de... ¡Qué ricochet! Me suena de algo, pero no sé qué es. ¡Qué ricochet! ¿Se llama de verdad la habilidad? Sí, se llama así. No jokes. Es que me estáis vacilando. ¿Cómo se llama? ¿Va a llamar ricochet? ¡Qué joder! ¿Qué se llama ricochet la W de Sivir? ¡Una polla! La W de Sivir. Que no se llama ricochet, ¿eh? Que sí se llama ricochet. ¿Por qué se llama ricochet? Porque es... Yo qué sé, tío. No diseña Sivir. Yo qué sé. El merchandising que viene a por mí. El merchandising. Se llama merchandising, tío. El eco. ¡Ah! Ahí ya, zorra. O sea, la zorra... ¡Uy, qué rico! ¡Uy, qué rico! ¡Qué pizzo! Claro, porque yo he puesto el consejo de escribir el barra de Affen en el chat, ¿sabes? Que el barra de Affen no está nada mal para silenciarte y mutear a todos. Ah, bueno, claro, es que esa es otra. Yo he contado con que sois sanos, pero aquí, mentira, sois todos jugadores de League of Legends, o sea, no tenéis lo que yo diga. Claro, claro, en plan, gente, no sois unos putísimos tóxicos. Solamente podéis usar el chat para poner Jigui o el play. Solo. Y ni eso, y ni eso. Solo. La Q de Ceres en Latinoamérica se llama Ganchito Mortal. No te creo. Ganchito Mortal. Ganchito Mortal. Un ganchito gigante, ¿sabes? Porque ricochet significa rebotar. Ah, ¿eso significa? ¡Lol! ¿El eco este será el que no hemos encontrado en la partida anterior? ¿Fuentes? Miami. Pues mira cómo están, chaval. No tengo ganado, tío. Mira mi caballo. ¡Muy bien! ¡Probo! Mira cómo me rapiña la experiencia. ¡Fuera de aquí! Muy bien hecho, ¿no? Cuidado con el eco, que te baja. Te está bajando, ¿eh? Te va a morir. Adiós. ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi dominio! ¡Ay, mi dominio! ¡Ay! Bueno, pues bien. Pues muchas gracias ¡Ay, millones! Sí, señor, por esos cinco besazos Muchas gracias por el apoyo Oye, oye, oye Qué bonito, qué bonito ¿Qué tal vas en el medio? Bien Es que aquí abajo ha habido un momento de tensión muy raro Aquí voy a aprender demasiado Soy de Tepeyín El fantasmal, nenes Fantasmal Clavísimo, perra Fantasmal, empiezas a correr No te pillan, tal Cada crítico que pegues, corres más El cuarto auto Salas pitando Llevas la runa de Campa del nimbo Usas habilidades O sea, usas hechizos de invocador y sales corriendo Brother Pierdes el gordete, súper importante En plan, este no es mi canal Si no se pierden gordetes, chicos María, he perdido como casi mil gordetes Qué puto lamentable María, voy pa'l medio ¿Cómo que voy pa'l medio? Ya viene a robarme María, voy pa'l medio Vengo pa'l medio Y que disfrutéis del streaming Muchas, muchas gracias, loco Por apoyo No me está gustando nuestro Jace Hay más contra el Darius No me encanta Lo suyo Bueno, me vaqueo Ya que este no quiere hacer nada Ahora vengo un momentito Vale Adiós Gracias por ver el video. 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 ¿Sabes cómo es el match de Tristana o Samira con Jin? ¿Qué opinas de Emilio? Emilio, un poquito por favor. A lo mejor no lo saben, macho, pero aquí en España hay una serie que es Aquino que me iba. Y el portero se llamaba Emilio, en plan era como una especie de bloque de pisos. Joder. No tiene IR la Oriana ni plan. No, no debe haberlo. Puede ser. Qué malo soy, tío. Qué liada ha hecho la escena, chaval. No deberíamos haber ido ahí, pero bueno. Tiene IR, tío. Yo creo que la escena también lo va a tener ahora. Vamos. Claro, claro. Tendría cuenta de milagro, ¿sabes? Tendría cuenta de milagro. Eso es tan malo, tío. Sí, chaval. Yo nunca he flameado a nadie. Buahh... Yo me he hartao, chaval. O sea, no he flameao. Me he defendido. En plan, me han dicho algo feo y yo he dicho, oye... Eres chulipollas y en tu casa. De broma, de broma. Pero nunca he dicho cosas feas, creo. yo he estado un año sin poder hablar hace mucho tipo 1200 partidos de castigo que pena el varus ahí queda todo el rato uno de vida tío y aquí no viene nadie oh nice si o que te jodes a mi me puedo decir porque estoy suscrito a prime y no me da la suscripción todavía tienes que configurarla para que te aparezca en twitch en plan tienes que configurarla para vincularte en twitch sabes tienes que vincular twitch con amazon y ahí tienes el prime no yo uso lo que pega el jace yendo mal si llega a ir bien mamá maría 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 pero que bonito que tonta yo no se que se pensaba se ha puesto ahí en plan lejo en plan no no me da el char no se que yo amiga tengo madre mía aquí abajo si que hay cosas chaval mamá mía tu cena como que poco me fío de las putas escenas de mierda eh chaval es algo que digo wow luego toca una en tu equipo y es más mala que malín tú leada claro ay no me lo creo si a ese me va se me va se me va quería forzarlo pero que leada tú y rabia pero uff que pino que pena que esta partida por no ser proactivos el equipo nuestro equipo tío vayamos a perderla chaval a ver como lo podemos hacer pero madre mía cada uno cada uno le empuja al otro chaval me voy la cena es medio troll en plan van a ganar por la cena tío es que podemos hacer riquísimo podemos intentarlo no a ver se puede ganar lo han puesto en un fallo y la ganamos desolación pero va a estar muy complicado eh el darius y el reko van tochos tochos y el varus ahora va a pegar de lo lindo tú con lo bien que había empezado la cena pegando a autos tío pero claro es que cena es que como no pegues autos con cena madre mía chaval si le entras en el medio no tiene ulti eh ese tío estoy ahí tengo parago doble maria si quieres se pira no se está pirando ah tiene un pin que aquí mira maria buenísimo te voy a dar aquí no está leko también el varus tesoro en bot y no sabemos dónde está el el darius no ay madre mía leko sale con el otro el jaise supongo que es el autofiles el de karim imagino puede ser eh es que lo de los autofiles en el league of players yo lo quitaba tío en plan si me tengo que comer 20 minutos esperando me los como ¿sabes? yo creo que lo decimos todo literal eso eh vale 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 hay madre mía holy shit vale está jodido vale al menos te ha llevado el sandón de leko a ver se la lleva la cena se la lleva la cena una polla no le da eso chaval bueno me he cagado vale vale no tiene ulti mierda que buena ay no me jodas la cena en vez de pegarte la cua a ti le pega la cua a ellos chaval se la pega ahora si bueno esta bien que putada tío bueno hacer el vientre de grado y ya esta ya lo de pegar a heraldo con maria abajo pues oye cosas de jace y del otro no? no maria puede pegar un carro interesante esta partida eh lo más que yo no puedo formear ya tengo que ser full w dobles un momento vengo ahora vale un segundo de nada yo tengo que ser full w dobles nenes poner es y atinar la R si lo hago bien así se puede ganar la partida fácil pero claro yo tengo que ayudar muchísimo maria para que maria pueda pegar los los corazoncitos y todo eso sabes pero es lo de siempre es que no me fio nada de las cenas tío las cenas que me encuentro en solo q en solo q son horrendas tío o eres un no tp sena y lo sabes jugar de locos como el puto lanra o las cenas de normal que me tocan tío es como va me voy a picar una de carry con rango en el support y a chuparla sabes mira maria que puto carro esta pegando chaval que pasa donde vaya putisimo carro nene estas pegando de un sentido cuida cuida maria eh que pega como te meta en la cárcel pega eso de cojones eh no creo que podamos eh no creo que podamos eh bueno no ha muerto el importante que era el zumbado del barus tío pero bueno ya esta evolvino ya esta evolvino uy que pena no se lo juega bien el jizz ahora vaya puto carro no maria que coño ha hecho tío rico tengo que correr estoy muteado si no perdoname que estoy muteado no pasa nada 20 euros ay rico adiós no no estoy muy bien estoy bien creo que está ahí el Darius y todo eh si y la Oriana han visto que me he hecho una triple pero se lo estaba diciendo yo creía que tu me estabas escuchando a mi sabes no es que me he silenciado y te ensordecias no claro estoy llegando uy casi me acaba de agachar el culo a la cena ay ostias maria mierda ostia no se porque me he tirado ahí uff además con el audio del barus y tal uff como de bien te quedas sabes ya bueno joder te tiro el café coño rico pa pa no puedo más es que no me llevo nada le ha salido un poquito uff no me llevo así jajaja voy voy madre tu hibisco tu ay no llego tii chaoi 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 va como no te mueras tu en teamfight pa 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 de unisima chaval pa mira la cena ha remontado se puede eh se puede eh no a ver no se ha quitado todo maria inicialmente pa 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 te ha quitado el satan del otro me ha quitado mis dos kills aquí abajo bueno bueno vamos a no a no se como se dice egoísta yo paso tío ven aquí guapa que te mato ven ven adelante muchas gracias de preset por el apoyo chicos que tal como estáis amigos estoy mojándome abre abrime boluda ostia que esta llena de trabajo que le voy a abrir la puerta estoy mojándome what the fuck que rico va a cenar mojadito pero bueno ah 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 a ver chicos me saca 30 minions 25 kills que puedo hacer show contra el virus lentamente nada no que además el tío va full letalidad en una compo en la que entra que flipas full letalidad que uno dice fransito todo bien rey como vamos nadie va a hacer nada aquí ya como que mi torreta que holi holi que pena he fallado todo tío otra vez voy 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 para abajo y yo este tío no me gusta me he subido los niveles eh mmm fue darius va a estar jodido de cojones si me metes el corazón tengo el agua doble menos mal menos mal menos mal que le has pegado al puto corazón coño y mata al otro el de karim es un trolazo que flipas el hijo de la grandísima muy buena persona chicos es increíble eh ahora porque lo podemos jugar bien ahí eh si vienes más que no tienes ulti no ¿eh? no no pero no pasa nada podemos en tantas cosas porque no tengo flasco en tu ¿mola? no estoy estoy en un momento apretado si verdad ¿has visto que voy 7-2-1? ah ah bueno tampoco he pegado tanto no porque no te ha pegado con marcas te ha pegado con marcas vamos asúmate asúmate mira que guapo Luis ole la cena cuidao eh maria cuidao que gancho cuidao el gancho eh ay te lo dije no es que no era no era un gancho no era un gancho dime pero que fantasma vale 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 otra vez no te puedo creer es un troll que flipas como ganemos esto macho espácenos en una puta esto no vamos a poder y yo me ha tocado un jungla mira eso yo sería gilipo ya pero mira mi jungla mi jungla me ha asustado pensaba que iban a por rico me he quedado loco como verdad dice que para que juego contigo si no me carrea rico me está flameando el muy perro me está flameando el muy perro ese era rápido hazme una derivada hazme una derivada hola juan que tal rey hazme una derivada hazme una derivada hazme una derivada cuestión de vida o muerte madre mía quien ha dicho ah mira que lo ha dicho de verdad ay que tienen los huevos cuadrados amigo no me llevo nada bueno mira se la ha llevado se la ha llevado este así remontado un poquillo ni que sea que no que no va con eclipse va con eclipse es un poco psicópata la señora también está un poco droga la verdad la señora también está un poco droga porro estoy muy callado chicos porque esta partida necesita concentración máxima para poder ganar la ene estamos muy jodidos tío muy muy jodidos tío vamos muy mal el varus va demasiado bien lo bueno es que ha gastado todo para intentar matarme y no me ha matado tío con lo mal que lo han hecho en early tío pero bueno son premade tal saben jugar pero que toca ¿no? yo veo una escena que está drogada literalmente mira tonina te está diciendo hola que cojones la gente te adora eso no es la escena uy voy para allá voy para allá en principio eso tenia que ganarlo porque el varus tiene poca vida y hasta ahí tres, cuatro, dos y yo llévate algo rico por favor no me dejan a escena te la dedico a escena te la dedico y te ha mandado un beso así 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 de llegar a escena y empezar a ganar hostias el dragón bola para ellos chicos bueno son cosas que pasan bueno no tienen nada aquí abajo ¿no? droga gastaron antes de momento a escenar truco no sé que ha hecho pero que guapo tío gracias Fran Drago tío por esos tres streamers seguidos visualizando en este mes muchas gracias crack por el apoyo un poco nervioso porque hay tenkaichi 4 lo he visto tío juegazo perro juegazo cabra ay la giró Fabi ay para que se me vea la cara eres muy guapo ese no? el baruso está muy separado del fresh eh como lo entras ahí está Marilia vale 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 eso es nuestro ay mira vale vale hay Drake eh creo que tenemos al Darius detrás no jokes no está adelante a ver oye que bueno eso hay ¿no? Marividia Riko estás oyendo para el otro lado let's go es que no tiene nada no tengo ni rango ni nada vale me voy oye como hemos ganado ese teamfight no Marividia ve las cosas de aquí yo ya soy malísima que buena Marividia es rica choncillo es que como tú le entres al Varus al Varus luego me shoteas que viene que viene que viene que viene tiene más asistente a casi el rico que la supo sabes tú que te apoyas me puse en el medio perro a casa dos asistencias más para rico es claro chicas se puede me va a comprar Wards nenes y dice a Senar que el Jin Support no funciona a Senar chequea esto dice a Senar que no funciona el Jin Support a Senar chequea esto dice Senar chequea esto ahora Rico y ve al criminal de Carlitos Scammy con una build de Kai'Sa First Strike botas jonias y full AP se está jugando se está jugando se está jugando tío no había dejado por el gambling estoy drogado una cosa un poco la señora lo que pasa es que ahora pega desde su putísima casa claro es que tiene más alcance ahora esa es la cosa yo estoy llenando todo de flores la rosa de fiesta pero de qué va esa chica hay que estudiar estamos muy separados para el equipo que tienen ya ya voy voy sabía que había uno que iba a morir en esta separación le tocó si se lleva uno bueno espérate si se lleva uno si no se muere no se va llevando esto lo ganamos espérate o no Ah, que está el barro de atrás ¡María! ¡Oh, lo sabía! Digo, me voy a comer el puto muro ese Que flipa, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada Vale, 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 vale Está muy bien eso, eh Mi muro De momento la Oriana no pega nada, tío No sé por qué, no pega nada, chaval La Oriana, que no pega nada, tú Ah, la Oriana, bueno, la Oriana me ha pegado a mí una hostia al principio A mí me ha caído la R de Darius Y la R de Oriana y me he quedado a media vida, creo Pues mira, oye Menoma, menoma ¿Qué tal, Caicho? ¿Todo bien, chicos? Grande cago arriba, bienvenido de prest También, ¿qué tal, chicos? Todo bien, gente, recuerdo, sígueme en redes sociales, eh ¿Qué es cuando me muteo? Te lo dije mil veces, joder ¿Cuándo me muteo? No, se lo ha hecho al Baru Era Baru, era Baru Ah, creía que decías Ah, era tú Claro, he sido yo Ah, era tú Era yo muerto, pero ¿de qué vas? No reconoces el cadáver de tu dúo, pero bueno Eh, chavalito está muy solo, eh Chavalito querrá una paliza por parte de Ari Chavalito ¿El que hace? Cómo es mala tu, cómo es mala tu Ari Sí, lo sé Ay, gracia Eh... Está lloviendo, pero lloviendo como... Cuidado con eso, eh Cuidado con el Baru, eh ¿Ah, sí? ¿Cuidadoble? Pero porque no ha hecho W de primera No sé qué está pasando, pero estamos ganando Darius detrás ¿Mario? Te lo voy parando al Darius, eh No tiene flash el Darius, eh Pero, 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 amigo Uy, qué mongolo, de verdad, eh Pues quitaros de su putísimo rango, estúpidos ¡Oh, rico! ¡Uy! ¡Papa! ¡Bueno! ¡Mira, de oro! ¡Uy! ¡Súbame el nabo! ¡Que se gasta el plasito! ¡Let's fucking go! ¡Súbame el nabo, dice! ¡De locos, maravilladilla! ¡Vámonos! No ganamos, en verdad, yo creo Yo creo que sí, ¿no? Sale el eco y sale el 3 Y son muy inútiles, eh Vamos a intentar Tiro y podemos ¿Coge torre? Yo quiero esto ¿Vale? ¡Ah! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No pude ir, dale! No se ve muy bien No tiene mucho mana, yo igualmente Pero bueno, está bien ¡Drake, drake! Drake sí, o... Cuidado Baron, eh Yo no quiero que se hagan el drake, la verdad Yo quiero que... ¿Hay en la que hay un Taric bot de support en solo Q? Porque ya me ha venido varias veces a mí Solo te sigue, pero apenas hace daño Serán bots, me imagino Hay bots para jugar ranked, eh Gástate el FLA ¡Ay, ay! ¡Lo que meten! ¡Míralo, míralo! ¡Rico, que hacen cosas! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, nenes! ¡Hacen cosas! ¡Hacen cosas, rico! ¡Nos hemos llevado el alma y todo! Es lo que tiene, jugar un puto Varus Que te cae todo el mundo Con nada ¡Cárcel! ¡Catalanes! Mira, mi vecino tiene que estar hasta la polla de mí Eso es así El Felipe, yo creo que Ha pedido mi teléfono para el día de mañana Decía Oye, chavalita Eh, eh, eh Cuidado ahí, eh No Pero es que él también grita Él también grita Yo tiene un vecino que jugaba a LoL De hecho, yo me veía jugar a LoL Juega al Valorant O a... Creo, creo que juega al Valorant Eh Dale Estoy, estoy, estoy ¿Es verdad? No se creía yo Me da el partido Vale, queda Escucha, queda el Varus y el Ceres Pegan una locu... Se han rendido Sí, ¿verdad? ¡Oh! ¡Bien! ¡Gigi! Oye, ha costado, eh En verdad ¡Ole, ole! ¡Jajaja! El Felipe queda de... ¡Jajaja! 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 ¡Gracias!